Hola, muy buenas, aquí seguimos jugando a Hercules y ahora toca una pantalla realmente difícil, yo creo que esta es la pantalla difícil del juego, que es la defensa del Olimpo. Vamos para allá. Pero, ¿qué me está pasando? El trato de Hades ya no es válido, prometió que yo saldría ilesa, no, no te queda mucho tiempo. Te vas a poner bien, te lo prometo. Bueno, y después de derrotar al Cíclope y que devuelve la fuerza a Hercules y tal, pues viene aquí la lucha de titanes, que tenemos que ir volando con Pegaso y pasar por cada uno de los titanes hasta llegar a Zeus. Eso es simplemente, pero es más difícil de lo que parece, al menos para mí, macho... Vamos a ver cómo se me da esto. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahora solo tengo espada. Música épica. Bueno, aquí vienen los mismos amigos. A ver. A ver, estos pajarracos, ahora los... ¡Ay, ay, ay! Me he dejado el rayo de Zeus, cojones. Mira, aquí hay un poco. ¡Ay, pero gilipollas, úsalo! Esto funciona así, hay que retromperlos. ¡No! Porque te sueltan vidas, te sueltan monedas, te sueltan zumos, cojones y... ¡Ah, huelga, puta! Y esta flodita, que la vamos a liberar. Me dan moneditas. Macho. Usa el rayo, que no pasa nada. Vale, nada más, se va a estar dando el rayo. Es un fatal de vida. Ya podía soltar algún zumo. No pasaría nada. Bueno, vamos a ver. Se acerca la cámara. A ver un... Boss pequeñito. ¡No! ¡Puta! Vale. Tira pa'lante. Nada de zumo. Uf, que poquito me ha llenado la vida eso. Llegamos a un checkpoint. Tenemos seis vidas. Bueno, vamos a ver. ¡Mierda! ¿Esto? ¿Cómo cojones se esquiva eso, macho? Hay una letra ahí. Voy a intentar cogerla. Ahora solo tengo la espada. Bien. Vamos a intentar volar más hacia arriba. ¡Buah! ¡Ese me da! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! Aquí tenéis que matar los pájaros estos. Sin el rayo. ¡Puta mierda! Otra vez vuelve a tirarme más... Más hielo. ¡Guanta, Hércules! Vale, ya, que se acabe ya, ¿no? ¡Mierda! Vale, ¿dónde está el rayo? ¿Dónde hay rayos? Rayos, quiero rayos Ahí está ¡Pero cógelo! ¡Cógelo! Vale, este es muerto Voy a ver un jarrón de estos que no sirven para nada Lo primero es que van dando zoom ¡Uy! Vamos, quiero una armadita ¡Uy, uy, uy! ¡Viene el fuego, eh! ¡Vale! ¡Y! ¡Pero! ¡Joder, macho! ¡Estoy muerto! Volvemos a arrepentir otra vez ¡Uf! Aquí creo que no me dan Vale, tenemos Olas de fuego Un rayo también Lo guardo ¡Uf! ¡Puta mía! ¡Estalactitas! ¿Qué tira el cabrón? ¿Vale ya, no? ¡Vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Vamos a pillar el rayo Que ya viene ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Pero cómo me ha dado! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Vale, me dan más rayos ¡Guay, guay! Aquí viene Bueno, es en fila Voy a electrocutar Vale A ver, aparte está el fuego ¿Cómo se hace? ¡Mierda, tío! ¿Cómo me he quitado la vida? ¡Uf! ¡Esto es una mierda! ¡Puay! Y me da el primero Vale, vale Sigo ahí Sigo ahí ¡Ah! Empezamos otra Ahí con la puta lluvia De, 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 de hielo Ahí había una sede De, de, de hércules ¡Mierda! Aquí de los pájaros ¡No! Vale, vale Bueno, estoy hecho polvo de vida Y es que no te perdonan aquí Todo lo fácil que es el juego Y viene esta pantalla Y dice A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo me da el fuego? ¿Cómo me ha dado el fuego ahí? ¡Una mierda! ¿Cuántas vidas me quedan? Cuatro ¡Guay, eh! Mejor me caigo Al menos sé que aquí La primera oleada ¡Mierda! Dice No me dan Sí que me dan ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí está Parece que me estén viendo Donde estoy Vale ya Vale ya de tirar Piedras Hielo y Que sea Eso es lo que pasa Por lanzarse A coger el Cuñetero objeto Bueno Al menos me van dando vidas Este vídeo va a durar La tela La tira ¡Uf! A ver, el fuego Vamos a ponernos aquí ¡Bum! ¡Pero qué cojones, tío! Si tengo la vida llena ¿Cómo me mata? ¡Mierda! Que ahora no me vais a dar zumitos Ahora no me dan zumitos Todo algo ¡Va! Mira, aquí algo ¡Hala! Vale, vale, vale Vale Vale, ya de tirar eso ¡Uf! Aquí, ahora tiran para arriba ¿No? ¿Algoláis para arriba? Sí, sí Ya puedes coger Todo zumo que quieres Luego te pega una llamada Y te mata A ver, ¿dónde hay que ponerse Para que no te dé eso? ¡Ay! ¡Mierda! Aquí hay un zumo ¡Uy! ¡Uy! ¡No quemo por ahí arriba! ¡Coño! Vale, se puede bajar más, mira. No veía nada, eh, con todas. Vamos a liberar al TNA. Aquí nos paramos otra vez. Corre, vale, vale, está controlada la cosa. Está Hermes Humos. ¿Dónde está Hermes? Aquí. Vale, seguimos ahí. ¡Mierda! ¡Joder! Vale, ahí viene el ciclón este. Quita el ciclón. Intentaremos alejarnos lo más posible de las columnas. Es que yo no sé cuándo están en plano para darme. ¿Cuándo están en plano para darme? ¿Cuándo están en plano? Cuidado, cuidado. Buah, me dan, eh. Me están dando. Ya me queda... un poco del rayo. Uy, 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 uy. ¿Y esto cómo se activa? Me he dejado la letra ahí. Bueno, no voy mal, creo. A ver, vamos a pillar fuego. Mira, ya hemos llegado. Puta madre. Uf. Qué forma... de sufrir, macho. Uf. Ay... Vamos a ver qué puntuación me dan. Bueno, no me dejo... me dejo tres letras solo. Para no saber ni dónde estaban. No está mal. A ver... Total... ¡Dales! ¡Qué mal! ¡Dales! ¡Dales! ¡Wow, wow, wow! ¡Campeón! Bueno... Es igual, ya me falta poquito para pasarme el juego. Así que si os ha gustado el gameplay y mis quejidos y hostias... Pulgar arriba. Si os ha gustado el vídeo, hostia, suscríbete. ¿A qué esperas? Y... Bueno, nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Se despide Forcat. Hasta luego. Un saludo.